La comunidad del barrio Santa Bárbara está desesperada, estamos desesperados por los continuos cortes de energía. Desde hace varios años estamos sufriendo por unos constantes apagones aquí en el sector. Inconformes con el servicio de energía. Así se encuentran los habitantes del barrio Santa Bárbara, que afirmaron que desde el año 2012 los apagones en el sector son constantes. En el mes se puede ir tres veces, cuatro veces, como puede haber un mes que no se vaya, como en algunos se van por más tiempo. Hay veces de dar la luz por un minuto, por dos minutos, tres, dos horas, un domingo se va toda la noche. Apagones que ya han tenido consecuencias materiales. Algunos electrodomésticos ya se han visto afectados y han requerido su cambio. Licuadoras, televisores, microondas, aparatos pequeños, pero que son significativos en cantidad. Especialmente los edificios donde tenemos plantas eléctricas, hemos tenido cuantiosos gastos por los daños que se presentan en las transferencias. Los habitantes del barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, no solicitan exclusivamente la reposición de los equipos electrónicos afectados. Ellos piden que cesen los constantes apagones. No hemos hecho reclamación realmente por los daños, pero sí pedimos que se solucione inmediatamente el problema. Que pongan la cara y que nos den una solución definitiva, que no nos den más pañitos de agua tibia, sino que definitivamente se radique el problema, que ya se acabe. Es que ya son varios los derechos de petición que la comunidad le ha presentado a Codensa, sin que se encuentre alguna solución. Más o menos tenemos en este momento 13 derechos de petición por parte de los residentes, con referencia a los continuos cortes de luz injustificados. A la fecha no ha sido posible una solución definitiva a este inconveniente. Nos comunicamos con la empresa Codensa, quien señaló que ya está verificando la información para hallar una posible causa de este problema y que ya envió una cuadrilla para realizar una visita técnica en el barrio.